Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy lo que os traigo es uno de mis relatos de estas cositas que escribo yo de vez en cuando Espero que os guste y nada, que os dejo escuchándolo Y casi casi que me despido aquí, hasta el próximo vídeo Se titula Oliendo el color de tu voz Él se fue y ella se quedó un rato más No pensaba hacerlo, ya era tarde, pero recuerda algo Algo que él le ha dicho Me he vestido así porque sabía que nos íbamos a ver Ella se quedó helada, no daba crédito ¿Era presunción? Es posible Le escuchaba, su voz acaricia y es fresca Le miró, su camisa blanca, impoluta, y la corbata Color púrpura, morado o violeta oscura Después de esta evocación se pone a escribir El morado o violeta es un color parecido, igual al de la flor que le da su nombre Es un color secundario como el verde y el naranja Y se consigue mezclando el rojo y el azul Por eso tiene tantos matices, que van desde el malva, casi blanco de los cielos en verano Hasta el morado de los hematomas que producen algunos golpes Levanta la vista Para ella es el color de las amatistas, su piedra preferida Existe una historia preciosa sobre esta gema Parece ser que el dios griego del vino y de la vida desenfrenada, Dionisos Se enamoró perdidamente de una doncella bellísima llamada Amecistos Esta doncella deseaba permanecer casta y pura por siempre Dionisos, sin embargo, obsesionado por la belleza de la muchacha No hacía otra cosa más que perseguirla y asediarla Para ayudar a la joven, los dioses acudieron a ella Y la convirtieron en una roca de color blanco, como su pureza Dionisos, vencido y desesperado por la pérdida de su amada Tomó su vino, que era su bien más preciado Y lo vertió sobre la roca De forma que ésta quedó teñida de púrpura por siempre jamás Por eso se llama así a esa piedra Amatista Igual que la joven Amecistos Sigue escribiendo La flor de lavanda tiene también ese color Y en primavera es una delicia ver los campos así Plagados de este arbusto aromático Aromático Huele bien, a fresco, a limpio, a salud Es una gozada para los sentidos de la vista, del olfato y del tacto Sí, del tacto Porque las flores de lavanda son suaves como tus manos Deja de escribir de nuevo Recuerda sus manos Las observó el primer día Siempre se fija en las manos de las personas Son preciosas, pensó Hoy también ha estado mirándolas Son suaves Eso ha pensado hoy Así, sin tocarlas Ella tiene esa extraña habilidad De mezclar las percepciones de los sentidos Ve un bebé, por ejemplo Y sin acercarse dice ¡Qué bien huele! Oye una música y le sabe a ron añejo O a menta o a limón Hoy ha visto esas manos y las ha sentido suaves Es así A estas alturas es difícil cambiar De pronto, cierra los ojos Y se ve a sí misma en medio de un campo morado de lavanda Tumbada, relajada Escuchando el silencio del color Y mirando el olor fresco de la planta Continúa escribiendo Tirando a violacios también el horizonte de los campos castellanos Nunca he sabido por qué se da este fenómeno Pero es así Se da la luz ¿Será que en los campos de Castilla predomina el amarillo y el ocre? ¿Y como estos son los colores contrarios al violeta? No lo sé Tal vez sea eso, no sé Pero si miras hacia el horizonte en esas tierras Todo se inclina hacia ese color El color morado, violeta, púrpura Dicen que es el color de la reflexión Que es un color místico Que invita a la meditación Eso me dijeron mis primeros maestros de yoga y relajación Se interrumpió de nuevo Estaba sonando la música que solía acompañarla en esos días Apoyó la cabeza en el respaldo Cerró los ojos Imaginó el color de su corbata Sintió el olor a lavanda Y recordó los suaves Que seguramente eran sus manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!